hola buenos días buenos días mi gente linda hoy domingo día 2 de abril hasta la fecha se me ha perdido con todo pero bueno si darle gracias a Dios primeramente por dar un día más de vida al niño a nosotros darnos la oportunidad de seguir viviendo que él está presente siempre en todo momento Dios es grande y nunca nos abandona les diré del cuadro clínico del niño Lester sigue estable no ha hecho más fiebre por ahí son buenos síntomas se está alimentando bien asimilando los alimentos no los retiene los pulsa hasta ahí vamos bien todos sin fiebre sin ninguna complicación hasta el momento sí decirle que sigue con los equipos puestos que hay que valorar según la evolución los médicos sabrán cuando intentarán retirar los equipos a ver si él se puede valer solo por sí solo entonces sería mucho mejor pero hasta el momento el cuadro clínico de los médicos sigue siendo el mismo ellos siguen diciendo que es grave estado crítico porque mientras esté en la sala de terapia con los equipos como siempre he explicado ellos no van a dar otro pronóstico hasta el momento entonces la mejoría la estamos viendo mientras no haya fiebre sigue estable esas cosas son favorables para el niño anoche pasó la noche bien tranquilo ya le dije la alimentación todo está asimilando bien seguir orando pidiéndole a Dios que Dios no lo ha soltado de la mano está ahí firme con él y sabemos que lo va a sanar porque esa es la fe que tenemos y tiene que ser así mientras tengamos la fe en alto con Dios y pidiéndole a Dios Dios es maravilloso y gloria a él también estuve conversando con 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 un médico ayer sobre las diez y pico de la noche un neurocirujano que 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 conversó mucho conmigo me estuvo explicando la la situación del niño para que yo entendiera mejor y así bueno me gusta porque le puedo aclarar las cosas como van las las cosas con el niño él habló porque como le quitaron otra vez los equipos del niño y se agravó por la situación no sé si yo no soy médico esa es mi opinión no sé si fue muy temprano que se la quitaron muy pronto eran solamente como seis días cuando trataron de quitarle los los equipos y tenía la médula inflamada todavía muchos factores ahí pero bueno ellos son los que saben y para eso están ahí Dios lo tiene ahí porque son especialistas verdaderos seres humanos están todo el tiempo con el niño ahí la atención médica ha sido increíble con el niño pero si me dijo de una posibilidad cuando me habla de una posibilidad le explico como él me dijo una posibilidad puede ser real si o no de si van a desconectar al niño y si no funciona bien su respiración y sus cosas para ellos se les facilita mejor y para la salud del niño también hacerle una tracheocomía esperemos que eso no suceda Dios es grande seguimos orando para que nos porque para ellos es más fácil ya la alimentación sería por la boca normal lo aspiraría mejor por ahí pero eso ya se sabe que una tracheocomía puede ser para toda la vida o luego se le puede quitar eliminar esas cosas esperemos que no el niño está fuerte está luchando y ya no tiene inflamación las heridas también yo pienso que que no haya que llegar a eso es una probabilidad le repito que dice el médico y pero bueno por lo menos está bien ellos saben saben lo que hacen por la salud del niño por sacarlo adelante porque todo esté bien Dios está con él ya le digo seguir orando pidiendo mucho que la fe de nosotros es que lo ha mantenido vivo de verdad que sí Dios es grande y nosotros daremos testimonio de de su obra también por supuesto y si lo ha mantenido está ahí hasta el momento en la situación que ese niño ha pasado de verdad sin la mano de Dios nada nada podía haber sido posible bueno por lo demás les seguiré informando seguimos orando por el niño por la familia muchas fe caballeros que es lo más importante y no bajar la guardia no es que el niño se ponga bien no es que todo salga bien seguir pidiéndole a Dios siempre y andar en los caminos de Dios que es lo más importante también que es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros un beso un abrazo los quiero también decirles que les veo una foto que me está enviando ahí la tía no sé si discúlpense ahí no se puede usar teléfono pero le veo que le está saliendo algo de como en los costaditos de las caderitas algún hematoma algo eso puede ser un síntoma de algunas caras que le quiera salir o algo quien tenga algún medicamento para eso yo mandé cremas y cosas que mi familia se ponga en contacto rápido ahí que se comuniquen que sin comunicación ya es difícil que hay medicamentos y el que pueda aportar algo allí un talco yo le mandé talco y no sé si es el ideal fue de un día para otro corriendo no tuve tiempo pero cualquiera que pueda aportar algo de esa ayuda ahí infinitamente se lo vamos a agradecer sabe que nadie hace nada por interés todo el mundo por el bien del niño es maravillosa las personas que se siguen comunicando y escribiendo de noche de día a toda hora me preguntan hay personas llegan del trabajo señores cansados y lo primero que hacen bajarse de su carro entrar a la casa y cheo dime del niño que amanece son las 5 de la mañana y tengo el teléfono lleno de mensajes preocupados y eso es algo lindo y todos pidiéndole a Dios que es lo más importante de todo y bueno le seguiré informando de todo el niño sigue estable repito no hay fiebre no hay nada buenos síntomas buenas condiciones estamos poniéndonos más fuerte y seguir en la fe caballero no porque el niño esté mejorcito seguimos seguimos ahí hasta sacarlo que Dios lo saque corriendo de ese hospital que es lo que queremos todos que sabemos que Él no se merece eso y vivir en condiciones así también es un poco frustrante para un niño cuando crezca con todas esas cosas que ha vivido pero sí Dios Dios va a hacer su obra olvídense de las pruebas que nos ponga la situación que haya seguimos adelante con Dios que es quien nos saca adelante un besito a todos los quiero chao un besito a todos